Buenas noches, San Luis, Villa Mercedes, ¿cómo estamos? Porque no importa donde sea, nosotros estamos a terra en todos lados. ¿Cómo dicen? Mami, hoy la noche está pa' cremar Y en el coche salgo con lo miño a cazar Si vienen con perre, lo hacemos de risa ¡Vamos! Aterre todo el lado, los guachos están coronao' Y las guachas están pidiendo que la tiña de Dorao Tomaxquivo de todos lados, fumo siempre y por lao' Bastante descontrolado', del sistema con burlao' Aterre todo el lado, los guachos están coronao' Y las guachas están pidiendo que la tiña de Dorao' Tomaxquivo de todos lados, fumo siempre y por lao' Bastante descontrolado', del sistema con burlao' Con la fita soy un dream team, como la María con un hippie. Ella en el caño me hace tripto y yo le di sin advertencia, para que se sienta mi presencia. ¡Ando como Diego! Va buscando la competencia. Saigo en un gol GTI, ni se le escape el chip. Ando a los Need for Speed, traigan champán y speed. Que la noche va a seguir, que ella se quiere subir. ¿A dónde? Para dar una vuelta, porque. Saigo en un gol GTI, ni se le escape el chip. Ando a los Need for Speed, traigan champán y speed. Que la noche va a seguir, que ella se quiere subir. A dar una vuelta, en todo lao, lao, lao. Fumo siempre tribo, lao, lao, lao. Bastante descontrolao, lao, lao. Del sistema estoy burlao. Estamos activos en todo lao, lao, lao. Fumo siempre tribo, lao, lao, lao. Bastante descontrolao, lao, lao. Yeah, yeah, yeah. Del sistema estoy burlao. Aterra en todo lao, los guachos están coronao. Y la guachos están pidiendo que la tiña desdorao. Estamos activos en todo lao. Fumo siempre tribo, lao, bastante descontrolao. Del sistema estoy burlao. Yeah. Yeah. Y la guachos están pidiendo que la tiña desdorao.